De una fortuna se gasta la mitad y luego en la tercera parte quedando un remanente de A. ¿De cuántos pesos será la fortuna? Nuestra fortuna la vamos a designar por X. Y dice que se gasta la mitad, o sea, nuestra fortuna de X menos la mitad, ¿cierto? de la fortuna. Se ha gastado la mitad. Y luego se gasta la tercera parte. Entonces volvemos a quitar, ¿cierto? la tercera parte. Entonces eso representa lo que nos va quedando de fortuna. Nuestra fortuna menos la mitad y menos una tercera parte. Y dice que eso que nos queda de fortuna es equivalente a A pesos. Entonces restamos las fracciones. Mínimo común 6, por lo tanto nos queda 6X menos 3X menos 2X es igual a A. 6 menos 3 y menos 2 nos queda 1X, entonces nos queda X sextos es igual a A. Por lo tanto si pasamos el 6 multiplicando llegamos a que X vale 6A. Y X era nuestra fortuna original, por lo tanto la respuesta es alternativa.